Vino y Paz En oblación Esperan el milagro del Señor Ven nuestra ofrenda Sobre tu santo altar Era en los campos Dulce viditriga Pero tú Por tu bondad Transformas nuestra ofrenda en ti Señor Toma mi vida Y también cambiará Llena mi alma De tu gracia y tu paz Amén 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 Gracias por ver el video